Un incendio forestal que llegó al complejo de una central eléctrica de carbón en el suroeste de Turquía y obligó a los vecinos de la zona a huir en botes y autos quedó contenido el jueves tras 11 horas activo, informaron las autoridades. Fuertes vientos llevaron el fuego hacia la central eléctrica de Kermokoy en la provincia de Mugla. Antes de que llegara el fuego al lugar, se tomaron medidas como vaciar los tanques de hidrógeno de la planta y retirar sustancias inflamables y explosivas. Además, se evacuó a los trabajadores de la planta. Sin embargo, un funcionario del servicio forestal advirtió que la planta de Kermokoy y otra central eléctrica cercana seguían en riesgo debido a los vientos impredecibles. Las autoridades bloquearon las carreteras y no permitían que la gente se acercara a Kermokoy. Las autoridades desplegaron barcos de la marina para ayudar a evacuar a la población mientras se formaban largas caravanas en las carreteras para salir de las zonas según la televisora Naber Turk. Los peores incendios forestales de Turquía en décadas llevan nueve días ardiendo en medio de un calor abrasador bajo húmedad y fuertes vientos que cambian de dirección constantemente. Los incendios han matado por ahora a ocho personas y un sinfín de animales. El gobierno del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha sido muy criticado por la supuesta respuesta lenta a los incendios y por una preparación inadecuada. El gobierno admitió que el país no tiene una flota de aviones contra incendios que se pueda utilizar. Anne-Marie García, Associated Press.